Que te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando pues ya tengo otro querer Que sincero con mi amor no me paga con dolor y que claro es mejor Que te ruegue quien te quiera no daré mi vida entera A un amor que me hace daño me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando pues ya tengo otro querer Que sincero con mi amor no me paga con dolor y que claro es mejor Que te ruegue quien te quiera que yo no daré mi vida entera A un amor que me hace daño me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera que yo no daré mi vida entera Que te ruegue quien te quiera que yo no daré mi vida entera A un amor que me hace daño me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito con la misma te pagué